Freud descubrió que la sexualidad de las personas es la misma, son los mismos procesos que intervienen en la salud, en la patología, en las distintas sintomatologías o enfermedades que nos encontramos habitualmente y también en las personas sobresalientes. Por tanto, hay que desmetificar la idea que uno pueda tener de ciertas aberraciones, que también las hay en los comportamientos sexuales de las personas, pero que tienen que ver con los mismos pasos que todos tenemos que atravesar y que siempre tienen que ver con los límites, tienen que ver con el complejo de tipo, que es algo que seguro que muchos de ustedes han escuchado en muchas ocasiones y que hay que entenderlo como un elemento teórico, algo de la teoría, no algo que hay que buscar en la vida de los niños o en la vida de las personas. Es un concepto. Pero ¿qué tiene que ver con eso que les vengo diciendo, que son los límites, que es la mortalidad? ¿Qué tiene que ver con esa construcción que hacemos para poder seguir creciendo, para poder incorporar lo humano y para poder también aprender a amar? Porque las personas no nacemos sabiendo amar, amamos a las primeras personas que nos van a atender en nuestras necesidades, normalmente son nuestros padres. Hay dos funciones, la función paterna y la función materna, que son indistintamente realizados por el padre o por la madre. Generalmente es la mujer, es la madre la que desarrolla esas tareas de cuidado, de protección, que van a ser las más importantes en la vida de una persona en el sentido de la supervivencia. Y justamente por esta importancia va a ser que van a tener su complejidad. En tanto, esa persona a la que nosotros vamos a atribuir unas capacidades que sobrepasan cualquier capacidad de una persona, pero por nuestra insuficiencia vida, uno piensa que el otro lo puede todo y ahí surge ese amor a través de la dependencia que tenemos hacia esa persona, pues justamente esa relación, la más importante de nuestra vida psíquica, es a la que tenemos que renunciar. La satisfacción del deseo no es posible, el deseo siempre es insatisfecho, siempre es un movimiento, no hay una satisfacción de ningún deseo en concreto. Si nuestro deseo fuera nuestra madre, no podríamos crecer, no podríamos sobrevivir, la especie se agotaría. Y sin embargo, en ese desarrollo necesario y también doloroso para algunas personas, tendremos que aprender a amar otras cosas que distan de ese ideal que nosotros hemos construido.